y si va haciendo la gestión Hola amigos de YouTube, en esta ocasión me encuentro en el Parque Libertad y lo que quiero traerte es cómo es la elaboración de las alfombras hoy en Viernes Santo. Si ustedes recuerdan en los años 70s 80s 90s las alfombras las hacían de acerrín pero hoy en día las hacen de sal la razón no sé cuál será pero siempre el resultado es obtener alfombras de diferentes colores y llamativas espero te guste el vídeo y que lo compartas y recuerda también que si quieres apoyarme por los vídeos que hago por favor la próxima vez que veas uno de mis vídeos por favor no te salte los anuncios porque son mis patrocinadores y gracias a ellos son posibles estos vídeos te deseo que pases un buen día no perdón no será agua ah si? yo así y luego como que es agua vamos a ver con que te río ¿ah? un poquito huila no Es esta que me da bien original. Ayer era café, café. ¿Para qué hora? Tienen que estar todas listas. Fíjate que me imagino que es como la torre de la carretera. Porque a esa hora tiene que estar todas listas. Y solo es esta. Después. Yo lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Sí. Quizás está haciendo un tipo de reportaje de Azola. Muchas gracias. … ¿Cuáles son los buenos a distinguir? … Bueno y por último les tengo una panorámica de la iglesia que se encuentra en el barrio Santa Bárbara Espero les guste, lo disfruten Si te gustó dale like, suscríbete para que recibas más videos, comparte el video y recuerda si quieres ayudarme por favor no te saltes los anuncios porque son mis patrocinadores y gracias a ellos son posibles estos videos Gracias 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 Gracias